No era ni de allí, pero esa noche fui salvo. Y recuerdo, hermano, llegué el domingo en la mañana y llegué con la camisa desabrochada hasta el ombligo, así tenía tres pelitos aquí en el, ya estaba luciendo los tres, y vi a todos los demás sobre descomportar. Y decía yo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque yo era un extranjero, yo no pertenecía. Me dieron un himnario para cantar. ¿Ustedes la tienen de pechito aquí, hermano? La tienen de pechito. Cuando yo fui salvo, la iglesia donde yo fui salvo, salvo, ay, 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 ¿qué pasó, hermano? No, no, bájale, donde yo fui, usaban himnarios. ¿Alguien recuerda los himnarios? Aquí ya no usan himnarios. Allí, hermano, no es como aquí así de pechito que te vas leyendo, leyendo, leyendo. No, no, el himnario lees acá, y luego acá, y luego acá, y yo agarré corte parejo. ¿Alguien más le pasó eso nada más a mí? Bueno, hay dos, tres aquí. Y se me acerca un hermano y me dice, mire joven, el himnario se usa así. Mire, ah, mira, aquí tienen un himnario, pastor. Wow, una reliquia. Y entonces dice, comienzas aquí, luego te vas acá, y todo. Y dije yo, qué raro, ¿por qué no podemos irnos de una vez así todo parejito? Y todos, veía yo el templo, hermano, buscaba a San Martín de Porres, y el único que se parecía a San Martín de Porres era un hermanito ahí como en la tercera banca, hermano. Buscaba a la Guadalupana y tampoco, hermano. Todo era extraño, todo era extraño. Y dice la Escritura que eso es lo que éramos, extranjeros y advenedizos. Pero alguien nos compartió el Evangelio, hermano, alguien nos habló de Cristo, y entonces dice la Escritura, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos. Quiere decir eso, hermano, que un día estaremos nosotros en una patria celestial donde estarán todos los santos de todas las edades. Ahí estará Moisés, ahí estará Abraham, ahí estará Enoch, hermano, ahí estará José, ahí estará Esther, ahí estará Ruth, ahí todos los santos, conciudadanos de los santos. Y luego os usa otra frase, y miembros de la familia de Dios. Ahora, estas dos cosas, hermano, son muy diferentes. Conciudadanos de los santos es aquello que un día disfrutaremos en la presencia de Dios. Tenemos ahorita la seguridad, tenemos la promesa de que un día, ya por toda la eternidad estaremos en la presencia de Dios. Pero mientras llegamos allá, Dios nos dé el privilegio de ser miembros de la familia de Dios. Ahora, escucha esto, hermano, no todo conciudadano de los santos es miembro de la familia de Dios. Lo uno no significa lo otro. La familia de Dios, hermano, habla de la iglesia a la cual tú perteneces. Esta noche tenemos algunas personas visitándonos aquí que no son de esta familia. Son salvos, vienen de otra iglesia, aquí están visitándonos, pero no son parte de esta familia. Si esta noche tuviéramos que decidir algún asunto que concierne los negocios de esta iglesia, ellos no pudieran participar, yo no pudiera participar, yo no soy miembro de esta familia. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, la familia de Dios habla acerca de la iglesia donde Dios ha puesto a aquella persona, versículo 20, ¿para qué? Para ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿De qué es Cristo la principal piedra del ángulo? ¿De qué, hermano? De la iglesia. ¿De qué, hermano? De la iglesia. Recibes a Cristo como tu salvador personal, inmediatamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida y tú serás conciudadano de los santos, pero eso no te hace miembro de una iglesia, no te hace miembro de una familia de Dios. Es cuando tú escoges aceptar aquella invitación que el ganador de almas te hace de venir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti desde que fuiste salvo para ser miembro de la iglesia? Amigo, ¿cómo te llamas? Francisco, ¿cuánto tiempo llevas salvo? Tres años, ¿cuánto tiempo te hiciste miembro de la iglesia? Quizá todavía no eres miembro, hoy eres miembro. Asiste, pero no eres miembro. Ok, no te conozco, soy brujo, nada más este, no es cierto. Ahora, te conviene ser miembro de la iglesia, te conviene ser miembro de la familia de Dios. Ya es salvo, ya es conciudadano, pero no es miembro de la familia de Dios. Asiste, visita, pero no es miembro. Y el plan de Dios es entonces de que tú no solamente seas salvo, sino que seas miembro de la familia de Dios. Porque allí en la familia de Dios, en la iglesia, es donde tú comienzas a ser, ¿qué? Edificado. Y tu vida comienza a desarrollar las características de aquella familia. ¿Está bien? Así como la niña tiene las orejitas de la madre, y tiene la nariz del padre, y tiene las características de su familia, así mismo entonces aquel creyente, aquella persona que ha sido salva, y ahora es miembro de una iglesia bautista independiente fundamental, dentro de poco tiempo comienza a desarrollar las características de su familia. Mientras que aquella otra persona que es salva, pero se une a una iglesia carismática, comienza a desarrollar las características de... de aquella familia. ¿Alguien está captando esto, hermano? Entonces, ¿qué importante es ser salvo para cambiar el destino eterno de tu alma? Pero ¿qué importante es después de ser salvo, hacerte miembro de la familia de Dios? ¿Por qué es importante esto, pastor? Bueno, vamos a darte aquí unas cositas, hermano. Porque, en primer lugar, hermano, los miembros de la familia de Dios gozan de una protección que nadie más goza. Escucha eso, hermano. El miembro de la iglesia goza de una protección que no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Por qué es que cuando un joven piadoso, consagrado, se va de la iglesia, todo va en deterioro? ¿Por qué es que una buena familia, un buen matrimonio, hermano, que ha estado en la iglesia dos años, cuatro años, diez años, aquí han estado y las cosas van bien, van bien. Y repentinamente, en un momento de enojo, de locura, lo que tú quieras, aquella familia decide irse de la iglesia y te encuentras tú a esa pareja un mes, un par de meses después, ves un cambio tan drástico. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó todo lo que aprendieron en los últimos cinco años, en los últimos siete años? No, no se les olvidó. Sencillamente, hermano, que cuando te vas de la iglesia, pierdes la protección. Que una iglesia ofrece. Es una protección que tú no puedes ver. Pero tampoco puedes ver a tu enemigo. Nuestro enemigo, hermano, no es de sangre y carne. Dice la escritura que nuestros enemigos son principados, potestades, fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestes. Y así como no puedes ver a tu enemigo, tampoco puedes ver de una manera literal la protección que está alrededor de tus hijos, la protección que está alrededor de tu matrimonio. Y no lo notas hasta que no lo pierdes. Es interesante, una familia, una persona, hermano, recibe a Cristo como salvador personal, se une a la iglesia y de repente dice, oye, qué bien me va, ahora que, ahora que estoy asistiendo a la iglesia. Como que me rinde más el dinero, como que todo sale mejor. ¿Por qué? Porque ahora estás protegido. ¿Acaso no dijo el Señor reprenderé al reprenderé al devorador? ¿Para qué? ¿Para qué no destruya? Ve al libro de Job conmigo, hermano, por favor. El libro de Job, el libro de Job, en el Antiguo Testamento, antes del Libro de los Salmos, hay este librito de Job, capítulo 1, hermano, Job, capítulo 1. Escucha las palabras, hermano, del diablo, el diablo mismo, dice estas palabras. Jehová le hace una pregunta y luego escucha la respuesta. Versículo 8, Job 1.8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has, no le has, no se oye, no le has, cercado, alrededor, a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, escúchame, hermano, Job era un hombre próspero porque Job era un hombre protegido. Ahora, ¿piensas tú que Job podía ver ese cerco? No, pero ¿sabes quién si lo podía ver? ¿Quién? Satanás. Satanás dijo, oye, pues, ya si no te va a servir, lo tienes bien cercado, lo tienes bien protegido a él, a su familia, todo lo que tiene, todos sus bienes. Mira, hermano, ten cuidado con venderle algo a un limpillo. Sí, escúchame, hermano, mira, esa lavadora funciona bien ahí en tu casa, pero tan pronto sale del cerco y se va ya con el vecino, ¿sabes qué le va a pasar a esa lavadora? Va a tronar. Oye, pero ese carro andaba bien, la transmisión andaba bien, el motor andaba bien y se lo vendes a alguien que está afuera del cerco? No, no, nada más en Japón sucede eso, discúlpame, hermano. Ahora, tú no puedes ver ese cerco, Job no podía ver ese cerco, pero el enemigo, hermano, cuando el Señor le dice, oye, no has considerado a mi siervo, Job, le dice el diablo, pues nomás de lejecitos, porque el cerco no me permite acercármele. Dices tú, pastor, pero esto de Job es en el Antiguo Testamento, esto de Job es antes de que la iglesia existiera, es cierto, pero te lo estoy dando como una ilustración, hermano, de que aún desde el Antiguo Testamento, hombres y mujeres piadosos, ¿por qué crees tú, hermano, que el fuego en el horno no le hizo nada a Sadrach, a Abednego? ¿Estaban? 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 ¿Protegidos? ¿Por qué León no le hizo nada a Danías? Ahora te lo voy a comprobar en el Nuevo Testamento. Ve por favor conmigo, hermano, hacia el final del Nuevo Testamento, a la primera epístola de Pedro, primera de Pedro, es un versículo bien conocido, pienso yo que muchos lo tienen memorizado, primera epístola de Pedro, capítulo 5, ¿ya llegaste allí, hermano? Ahora, lee cuidadosamente, sígueme allí con tu vista en las palabras del versículo 8, ¿amén, hermano? Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Viste eso, hermano? ¿Viste eso? Amén. Ahora, ¿qué palabrita me salté? Alrededor. ¿Anda alrededor de qué? ¿Alrededor de qué? ¿Quién? Del cerco. Anda alrededor del cerco, hermano. Anda, lo único que puede hacer el diablo es darle vuelta al cerco, al cerco, al cerco. No te puede devorar mientras estás, mientras estás protegido. Pero tan pronto en un momento de necedad, de terquedad tú decides irte de la iglesia. ¿Sabes quién está de aquel lado del cerco dándole vueltas? Y el diablo bien sabe, hermano, ya por dos mil años él ha experimentado que lo único que él tiene que hacer es seguir dándole vueltas al cerco. Ya habrá algún necio. que se saldrá del cerco. Esa señorita mientras estaba aquí en la iglesia. guau, piadosa, virtuosa, consagrada y en dos semanas, hermano, la devoró el león rugiente. Ese matrimonio, la iglesia, escucha, hermano, dijo el señor sobre esta roca edificaré mi iglesia y las, y las puertas del Hades no, no tendrán victoria, no prevalecerán. Ese cerco, hermano, de la iglesia, dice la escritura, fue diseñado de tal manera que, que, que todas las fuerzas del enemigo atacando nunca podrán tumbar ese cerco. Pero cuando te sales, cuando te enojas con un hermano, cuando te enojas con uno de los líderes, cuando te molesta alguna predicación que el pastor dio, cuando alguien le llama la atención a tu hijo, a tu hija, cuando no se les permite participar en alguna actividad por alguna razón que tú no entiendes. Pero hay reglas en una iglesia y tú dices, bueno, entonces, si no quieren que mi hija participe, que mi hijo participe, entonces, agarro mi trompo, mi yoyo y mis canicas y me voy a otro lugar. Escucha, hermano, escucha, estás cometiendo el peor error de tu vida. estás abandonando el cerco de protección. Cuando Dios diseñó la iglesia, la diseñó, hermano, para proteger a sus hijos. Hay varias cosas en el diseño de la iglesia que ofrecen protección. Quiero mencionarte un, hermano, vea libro de Hebreos, Hebreos el capítulo 13, Hebreos el capítulo 13. Cuando una empresa, hermano, cuando una fábrica está teniendo problemas que algunos vagos están llegando por allí y están rayando las paredes, se están quebrando los vidrios, se están metiendo a robar, ¿qué hace esa empresa? ¿Qué consigue? ¿Qué? ¿Consigue qué, hermana? Seguridad, ¿y qué es seguridad? ¿Qué? Guardias, ¿qué es otra palabra para guardias? Vigilantes, ¿otra palabrita? Velador, alguien que vele, alguien que cuide, alguien que vigile, alguien que proteja, alguien quien advierta, ¿sí? ¿sí? Esta jovencita es muy sabia, ¿cómo te llamas? Salomona, Patricia, Patricia, escucha lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastors y sujetaos a ellos, ¿y por qué pastor? porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso, en la iglesia Dios puso un pastor y el trabajo del pastor es predicar, el trabajo es evangelizar, el trabajo es todo lo que tú quieras, pero si hay una palabra que encierra todo lo que el pastor hace es la palabra velar, velar, y por lo cual hay en la iglesia entonces hermano una tremenda protección sobre nuestras vidas a raíz de que Dios ha puesto a alguien que vele, hay alguien velando por tu alma cada predicación hermano que como pastor yo doy en la iglesia bautista de saguarita es una predicación donde estoy velando protegiendo estoy tratando de proteger aquel varón aquella hermana aquel joven aquella señorita cada sesión de consejería que doy con algún matrimonio que doy con algún joven alguna persona hermano es el propósito de aquello es proteger es cuidar es velar pastor no quisiera molestarle yo sé que usted está ocupado espérame para eso estoy para que me molestes amén yo no apago mi celular a las 10 de la noche no apago a las 9 de la noche yo no tengo el día de descanso y no hay nada de malo con apagar el celular y tener día de descanso y tener vacaciones pero estoy hablando de mí de mi persona porque mi trabajo es mi trabajo es velar en ningún otro lugar hallarás a una persona que vele por tu alma por lo cual muchas veces tú no vas a entender el consejo del pastor tú vienes bien entusiasmado pastor pastor me acaban de ofrecer una chamba nueva donde voy a ganar donde voy a ganar casi lo doble y el pastor pronto dice chichín doble diezmo ok órale no 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 el pastor no está velando por tus finanzas el pastor está velando por tu alma entonces tú vienes bien entusiasmado tú ya hiciste planes en seis meses voy a comprar un carro nuevo una lavadora tu esposa también ya hizo hasta tu suegra ya hizo planes alguien sabe como se dice suegra en chino no ok 50 pesos después del culto te digo se dice linchenla 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 no es cierto hermano yo tengo una tremenda suegra esta la acabo de aprender estoy aprendiendo chino hermanos este tienes buena suegra aquí está ok pero hay quien le vira agarra el chisme verdad escucha hermano y el pastor te contesta oye disculpa y cuál es el horario cuando es tu día de descanso donde está esa empresa a qué horas te vas a tener que levantar en la mañana a qué horas vas a llegar en la noche y qué es lo que está analizando el pastor qué está analizando el pastor está analizando hermano cómo esto va a afectar tu alma tú lo único que analizas es cómo esto va a afectar tus finanzas tu comodidad porque nos gusta la comodidad me mandan a Mario a recogerme al aeropuerto ni aire acondicionado trae el miserable carro viene frenando con el freno de manos porque ni frenos trae no es cierto no es cierto pero él está velando por tu alma y entonces después de la sesión allí tú entraste bien contento y ahora el pastor te dice mira yo te aconsejo que no tomes ese trabajo no quiere que yo progrese espérame hermano está velando por tu alma y por eso cuando tu hija viene a ti hermano y te dice que Jorjito le cerró el ojo inmediatamente tú dices que Jorjito Jorjito el de la familia ah Jorjito si te conviene ¿por qué? ¿por qué dice papá que te conviene? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque papá está velando por tu tus intereses materiales tu comodidad ay pero ahí viene el pastor de metiche y viene el pastor y le dice a tu princesa mira no te conviene ¿en qué está pensando el pastor? está pensando en que hace dos veranos en el campamento de jóvenes tú rendiste tu vida para servir al Señor tiempo completo y ese joven nunca ha demostrado ningún interés de servir al Señor y aunque es salvo va a ser un estorbo en los propósitos de Dios para tu vida y dentro de poco tiempo tu alma va a ir en deterioro y velando por tu alma entonces él dice no te conviene Jorgito pues papá me dijo que si me conviene pues si papá está pensando en en que a lo mejor hasta él va a ayudar a salir de la ruina pero no el pastor y en el diseño de la iglesia el Señor pone a un pastor y le da a ese pastor un corazón para velar por las almas hace dos semanas estuve predicando una conferencia aquí en Reynosa y me acompañaron dos personas de mi iglesia siguiente domingo hubo oportunidad siempre presentamos fotos de los lugares donde anduvimos y entonces este uno de una de las personas que me acompañó quiso dar un testimonio y dice yo quiero dar gracias a Dios porque yo nunca me imaginé que pasaba cuando el pastor se iba en la vida del pastor dice pero tuve la oportunidad de viajar con él al aeropuerto tuve la oportunidad de estar ahí en la sala de espera con él en el aeropuerto tuve la oportunidad de aterrizar con él y mientras esperábamos las maletas que es lo que el pastor hace mientras íbamos de un lugar a otro que es lo que el pastor hace y dice me quedé impactado como de allá donde anda está conectado con esta familia con este joven con esta señorita con esta persona es que ese es mi trabajo hermano que está sucediendo que está pasando como puedo ayudar como puedo aconsejar como puedo velar como puedo proteger y aun esa persona hermano no sabe cuanto tiempo el pastor pasa de rodillas velando por las almas cuanto tiempo pasa de rodillas clamando al señor y pidiendo al señor sabiduría para que el próximo sermón ayude a fortalecer ese cerco de protección alrededor del rebaño la iglesia protege y si tú eres salvo pero no miembro de la familia de Dios no gozas de esa protección es que Dios me protege pero Dios tiene medios para protegerte y uno de los medios es ser miembro de la familia de Dios la iglesia hermano no solamente protege pero escucha esto hermano la iglesia instruye instruye ¿cuánto tiempo hace que fuiste salvo? hace cuatro años ¿ya estabas casado? ¿ya estabas casado? ¿cambió cambió tu papel de de esposo después de que fuiste salvo? ¿sí? antes eras este tipo de esposo ahora eres este otro tipo de esposo ¿sí cambió? ¿por qué cambió? ¿por qué fuiste salvo? no ¿por qué cambió? disculpa porque comenzó a asistir a una iglesia donde era edificado donde escuchaba la palabra de Dios donde fue invitado a algún retiro de matrimonios alguna conferencia ahí porque la iglesia no solamente ofrece protección pero la iglesia ofrece instrucción instrucción y quiero decirte hermano que en el poco tiempo que he conocido al pastor Montelongo he percibido que es un hombre que estudia la palabra de Dios no es un hombre que nada más abre la Biblia lee dos versículos cierra la Biblia y te cuenta un montón de chistes como tristemente se ve en muchos lugares llamados bautistas independientes fundamentales pero tienes tú aquí un hombre que predica la palabra que enseña la palabra y la vida entonces de la persona hermano es impactada por la instrucción que recibe ve por favor conmigo al libro de hechos capítulo 11 hechos capítulo 11 alguien recuerda que hora tomé el pulpito y comencé a predicar hermanos alguien dígame nadie sabe bueno comienza a partir de ahorita no no es cierto no es cierto pastor fue a las 7 40 hechos capítulo nadie sabe hermano nadie nadie presta atención aquí a las que 7 50 ok perfect 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 ahora hechos capítulo 11 estamos ahí hermano hechos 11 dice la escritura en el versículo 25 versículo 25 dice después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo a esta altura hermano Saulo ya es salvo pero no es Pablo todavía es Saulo y allá andole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con quien hermano con la iglesia y que hicieron enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ahora fíjate bien hermano como te llamas hermano pásale Jorge pásale como te llamas hermano Carlos pásale Carlos Jorge Carlos Jorge Carlos Jorge Carlos uno más como te llamas amigo como Dani pásale Dani tú me vas a ayudar te vas a acá bien machín con esa corbata aquí usan la palabra machín o no ahí en Sonora la usan mucho este ahora fíjate bien hermano Bernabé va y busca a Saulo se vienen a Antioquía y se congregan con la iglesia que un año y que hacían enseñaban enseñaban ahora escucha esto hermano escucha esto y en aquellos tiempos no es como hoy en día que se reunían y a que hora va a terminar Pablo a que hora va a terminar no 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 hermano mira allí estaban hasta que Otico caía de la azotea alguien me dice pastor es que usted predica bien largo le digo hermano es que la condición de los creyentes hoy en día no es para un sermóncito de 20 minutos amén se necesita un proceso quirúrgico de 3 horas los tumores hermano están espantosos cancerosos ahora nota esto hermano cuando una persona recibe a Cristo como su salvador personal que es que es es salvo ok es una buena palabra es salvo que más es es que es un creyente ha creído en Cristo como su salvador personal es un creyente es una nueva criatura gracias pero nosotros cometemos el error de decir Jorge Carlos Carlos te felicito ya eres un cristiano es un cristiano todavía trae aquí los cigarros no es cierto no son cigarros es un suponer todavía tiene la caguama aquí por un lado todavía trae la de chente allí en el entonces que cristiano va a ser es salvo pero no es cristiano es un creyente y luego hermano el creyente comienza a hacer compromisos y el Señor Jesucristo dijo si no tomas tu cruz cada día y me sigues no puedes ser salvo así dijo no dijo si no tomas tu cruz cada día y me sigues no puedes ser mi discípulo entonces el plan de Dios es que el creyente se comprometa crezca y llegue a ser un un discípulo y después de que los discípulos hermano han sido enseñados han sido instruidos dice la escritura que después de un año se les comenzó a llamar cristianos dijo el apóstol Pablo hermano hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que hasta que alguien hasta que Cristo sea formado ya está Cristo formado en él no la formación de Cristo en la vida de una persona hermano el reflejo de Cristo en la vida de una persona sucede después de un proceso de mucha instrucción ser salvo es en un momento el cambio del destino eterno de nuestra alma es en una decisión hermano pero la transformación de nuestra vida es a lo largo de un proceso de ser parte de ser miembros de la familia de Dios donde vamos a recibir instrucción instrucción no no es que esa ya me la sé y yo comí frijoles ayer y de que me sirven los frijoles de ayer hoy que necesito hoy que necesito hoy más frijoles y mañana barbacoa más frijoles ya hay cosas hermano que aunque ya las sabemos merece la pena volver a escucharlas porque nos vuelven a alimentar nos vuelven a fortalecer y ahora entonces el creyente hermano es instruido el creyente va conociendo algunas cosas va entendiendo algunas cosas y comienza a tomar su cruz y a seguir a Jesús y ahora se convierte en un discípulo y luego llega una conferencia llega un Pablo un Saulo llega un Bernabé y trae otras enseñanzas y trae más predicaciones y entonces hermano continúa el proceso y dice la escritura y a los discípulos se les llamó cristianos wow y cuál fue qué fue el método de instrucción cómo llegó a ser tu sobrino un abogado por medio de estudio instrucción cómo llegó a ser una enfermera estudio instrucción cómo llegó a ser un ingeniero estudio instrucción y hay un tremendo pasto de mano detrás de este pulpito cada domingo en la mañana cada domingo en la noche dándote 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 instrucción y estás donde estás ahora lo reconozcas o no lo reconozcas como resultado de la metamorfosis de la instrucción de la palabra de Dios donde en la iglesia en la iglesia gracias gracias puedes sentarte en ningún lugar hermano vas a tener la instrucción pastor yo puedo quedarme ahí en casa y puedo escuchar algún predicador en el internet o en la radio no es igual no es igual no es igual puedes ir ahí a la tortillería y pedirles medio kilo o puede ahí cuál quieres las aplaudidas yo prefiero las aplaudidas con el sudorcito y todo lo que oh oh man puedes abrir ahí una lata de frijoles o ya están los frijoles cuáles quieres pastor vamos ir aquí al tox vamos ir aquí al tox a cenar en el tox oye no hay por ahí una hermanita que sepa hacer unos huevitos con frijoles aunque se le pasen allí las tortillas cuando las está calentando y queden un poquito duritas no hay problema las duritas papá amén gloria a dios hermano y aquí tienes una familia hermano con un pastor que tenlo por seguro hermano aunque anda ahorita afuera está pensando en ti estorando por ti está preparando los próximos sermones que va a venir a dar aquí a su iglesia para instruirte a ti a ser una mejor esposa a ser una mejor madre a ser un mejor creyente en Cristo Jesús la iglesia la iglesia déjame darte otra cosita más hermano y terminamos que les parece ya está timbrando la campana cuando timbraba cuando estaba en la secundaria y timbraba la campana es que ya era tiempo hermano de receso y luego comenzábamos de nuevo vamos al libro de hechos bueno ya estamos ahí en el libro de hechos verdad estamos ahí bueno vamos a pasar un capítulo más adelante acabamos de ver hermano que la iglesia la iglesia ofrece protección la iglesia ofrece instrucción y luego nota hechos 12 hermano hechos 12 versículo 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia la iglesia hacía sin cesar que oración a Dios por el número tres hermano la iglesia ora la iglesia ora hermano alguien aquí sucede con frecuencia en Alemania no sé aquí alguien aquí tu compañero de trabajo tu vecino tu familiar te dice mira no seas malo cuando vayas allá a la iglesia diles que oren mi niño está enfermo mi esposo está sin empleo dile a los hermanos ahí en la iglesia que oren el impío hermano el impío entiende el valor de la oración y dice uno porque no le dicen a la monja que oren porque bien saben que la monja no ora pero aunque nunca quieren asistir aquí a la iglesia tú los has invitado una y otra vez cuando les aprieta la situación hermano ellos saben a quien pedirle que ore y la iglesia mientras Pedro está en la cárcel la iglesia hacía oraciones por él y cuando Herodes versículo 6 y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y aquí se presentó se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliéndole seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les como en walmart se abrió así automáticamente hermano se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba escucha hermano todo lo que acabamos de leer aquí sucede porque la iglesia porque la iglesia hacía sin cesar oración en ningún lugar vas a encontrar la protección que hay en una iglesia en ningún lugar vas a encontrar a alguien que vele por tu alma en ningún lugar vas a encontrar hermano un grupo de personas orando orando por ti por tus necesidades por tus problemas por tu enfermedad por tus hijos tu matrimonio tus finanzas ningún otro lugar y notaste lo que sucedió hermano hay poder o no hay poder en la oración una vez más hay poder o no hay poder en la oración que piensas tu hermanita hay poder o no hay poder en la oración si hay poder claro que si hermano pudiera pasar tres horas aquí dándote un poquito un saborcito de las cosas que hemos experimentado hermano a lo largo de treinta y dos casi treinta y dos años pastoreando como respuesta de la oración la iglesia ora nota esto que sucede a raíz de la oración que sucede que sucede dime 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 que pero que 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 viste ahí que sucede como resultado de la oración que la liberación quien llegó que se abrió que pasó con las cadenas pero escucha hermano si eso es lo único que vemos en cuanto al resultado de la oración nos vamos a perder una tremenda bendición porque todo lo que acabamos de mencionar hermano es el cambio de las circunstancias como resultado de la oración pero te vas a perder algo muy importante que estaba haciendo pedrito cuando llegue el ángel que estaba haciendo durmiendo y estaba durmiendo hermano tan sabroso alguien aquí duerme sabroso hermano tengo un hijo que duerme tan sabroso tiene un despertador aquí es un gallo mira despierta hermano a toda la vecindad y a él no lo despierta alguien aquí hermano se despierta cuando le prenden la luz ahora que es cuando el ángel llegó hermano que hubo luz y se despertó pedrito le dice el ángel pedrito wake up el ángel hablaba inglés esto está en el griego y le dice pedrito wake up y pedrito hermano con la luz no se despierta con la voz del ángel no se despierta el ángel tiene que picarle el costado así dice hermano vuelve a leerle tuvo que picarle el costado hacerle cosquillitas estaba dormido tan tranquilo hermano porque como puede una persona hermano estar tan en paz y tan tranquila cuando el siguiente día le van a dar cuello sabes como hermano la iglesia estaba orando escucha hermano la oración no solamente tiene el poder de cambiar tus circunstancias la oración tiene el poder para darte paz y tranquilidad en medio de tus circunstancias cambiaron las circunstancias hermano de pedro si cambiaron las circunstancias del señor jesús cuando él oraba no no él dijo señor si es posible que pase de mí esta copa pero no mi voluntad sino la tuya y que recibió de esa oración escucha hermano no recibió un cambio de circunstancias pero recibió la fortaleza que necesitaba para enfrentar sus circunstancias yo puedo darte testimonios hermano de circunstancias cambiadas a través de la oración pero te puedo dar testimonios aún más brillantes de fortaleza que Dios dio gracia que Dios dio recuerdas hermano gracia recuerdas pablito va y le dice señor quítame este aguijón one time y que dijo el señor no two times y que dijo el señor no no voy a cambiar tus circunstancias y le dice three times señor quítame este aguijón y el señor le dice no voy a cambiar tus circunstancias pero te voy a dar te voy a dar gracia y que es gracia más delantito dice es poder de Dios perfeccionado en tu necesidad en tu debilidad y eso viene hermano como resultado de la oración amén la oración de quien la oración de quien entonces escúchame hermano un día tú sales por esas puertas enojado molesto ofendido lo que tú quieras y estás dejando atrás protección instrucción instrucción y oración tres cosas a las cuales tú no puedes poner precio tres cosas sin las cuales tú puedes sobrevivir de aquel lado del cerco no 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 pastor pero es que es que yo no me voy a ir al mundo yo me voy a ir a otra iglesia ok está bien entonces cuando mi hermanito como te llamas francisco y tú como te llamas fabiola tú eres su esposa ok entonces cuando francisco y fabiola tienen problemas y francisco entonces dice sabes que yo me voy a buscar otra vente vente ahora no se va a buscar una del mundo se va a buscar otra que es salva también amén amén hermano eso está bien no entonces donde en el mundo piensas tú que con irte a buscar otra familia de Dios con que lleve el nombre bautista independiente fundamental es ok donde si no se vale cambiar de familia vamos a decir que el jovencito aquí tiene problemas tu mamá tiene problemas con su mamá y dice sabes que me voy a venir a vivir acá con esta otra familia ok amén hermano amén si está bien ellos son creyentes bautistas independientes fundamentales entonces está bien porque no porque no porque esta es su familia escúchame hermano y esta es tu familia ay pastor pero es que usted no sabe los problemas que estamos teniendo no necesito saberlos mira aquí esta es una familia de tres hermano Juan hermana Eva y la niña la Paula si una familia de tres tiene problemas que una familia de 120 hermano o 180 no sé cuántos se reúnen aquí claro que va a haber problemas es parte de ser una familia la güera y yo hemos estado casados ya por más de 30 años hermano pastor han tenido problemas no te imaginas no te imaginas y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y donde abundaron problemas sobreabundó también la gracia entonces que le aconsejamos a nuestros amiguitos aquí que busquen otra familia no que les aconsejamos que les aconsejamos que les aconsejamos arreglen sus problemas que arreglen sus problemas que le recomendamos al joven aquí hermano que le recomendamos eh le recomendamos que arregle sus problemas pero tú no quieres arreglar tus problemas prefieres prefieres perder protección perder instrucción perder la oración no 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 pastor me voy a ir de todos modos lo vas a hacer porque aquella no es tu familia esta es tu familia aquí hay toda una serie hermano que nos aguanta como para 3-4 días pero pienso yo que hay mucho en que masticar en lo poco que hemos escuchado mucho 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 padre te damos gracias que aún cuando éramos extranjeros y advenedizos señor tú nos salvaste tú nos hiciste señor con ciudadanos de los santos si y tu padre nos guiaste para venir ser parte de esta preciosa familia te pido señor te ruego que tú obres para que aprendamos señor a valorar el ser miembro de esta iglesia de esta iglesia